Bien, amigos, estamos aquí en un lugar muy bonito, muy importante, pero aprovechando que hoy arranca el verano oficialmente en esta zona. Mire, mire, le voy a decir algo. Es la primera vez en mi vida que yo veo que en una playa la gente disfruta, para que vean la felicidad que debe tener uno, en las piedras. En las rocas se sientan porque no hay arena. Pero es un lugar maravilloso, ¿estás de acuerdo? Además, mire, Charlie, hemos sufrido el frío de San Petersburgo con la lluvia, el aire ahí que daba con todo. Luego en Kazán me llovió, hacía frío, salía calor y todo. Te encogiste con razón, mira, por eso lo traje aquí. Ese es su carrito, el que lo traje y su patineta para que no se me perdiera. Pero, mi Charlie, atención, Saskia. Dígame, sí. Aquí hay actividades como andar en moto, en bicicleta. Y bien moto. Y jugar fútbol de playa. Así que, Charlie, hay que hacer actividades. Hay que hacer actividades. Oye, compadre, necesitamos unas bicicletas, ¿tienes? Y le hace unas bicicletas como si fueran motos. ¡Bicicletas! Amigos, la siguiente actividad es en motocicleta eléctrica que Iván nos consiguió. Iván, thank you, thank you for the bike. ¿Qué es esto, men? Mira. Pink. Pink bike is very nice. Pero estoy yendo con Carlos, ¿cómo que pink? Pink, chepapito. Pink, chepapito. Mira, que lo hago por el equipo. Es mi niño, mi niño. Espérate, güey, no, güey. No, güey, espérate. Güey, voy a chocar, güey. Oye, espérame. Agárrate fuerte. Con las lluvias de mi casa y del sol, y del sol. ¡Golazo! ¿Tú te acuerdas del Mundial del 86 cuando Hugo dijo, no, no quiero tirar el pénal sin que me duele? Tú sí tíralo, sí. Tú sí tíralo. ¿Listo? Várate. ¿Listos, amigos, Kiss? Dale, Charlie. Bueno, la voló, pero nos quedamos con el gol de Kabezovski. De Karimovski. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice, shoot! Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Sí. Y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio. Es traído directamente del Polo Norte. Está muy bonito. Tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito.